Villarrobledo comienza sus actos procesionales con la entrada triunfal de Jesús de Nazaret, la tradicional procesión de la borriquilla celebrada ayer domingo de Ramos. Una procesión en la que participan todas las hermandades y cofradías de la localidad, portando sus estandartes y que contó con la asistencia de muchos vecinos en las calles, algo a lo que sin duda contribuyó el agradable día de sol del que disfrutamos ayer. Tras la misa celebrada en la parroquia de Santa María y la bendición de Palmas y Ramos, la procesión partía en dirección a la Iglesia de San Blas, recorriendo las calles más céntricas de Villarrobledo. A su llegada se procedió a la bendición de los asistentes, dando fin a la primera cita procesional de la Semana Santa 2017. Además de las hermandades y cofradías y de la representación religiosa, participaron en la misma las autoridades civiles encabezadas por el alcalde Alberto González, acompañado de los concejales del equipo de gobierno. González destacaba la importancia de esta celebración para la localidad en cuanto a su significado religioso y cultural, invitando a los vecinos a vivir la Semana Santa según sus propias creencias y compartiendo estos días en las calles con familiares y amigos. Villarrobledo vive su Semana Santa desde el día del pregón. Un espléndido día de domingo y de ramos, muchísima gente en las calles, recibiendo a la borriquilla. Y aquí en la plaza hoy también con el mercado de manos unidas. Yo creo que son tiempos de recogimiento de que cada persona de Villarrobledo viva la Semana Santa como tenga bien vivirla. Y bueno, pues hay que estar con la gente, con los católicos, con los cristianos, con la Semana Santa. Estaremos en todas las procesiones prácticamente. Cada año hay más procesiones. Bueno, hemos empezado hoy con domingo y de ramos y como digo, muchísima gente por las calles, muchísima gente en la plaza vieja. Un día espléndido y a disfrutar también de estas fechas. También participaba en esta procesión el Grupo Municipal Popular, que destacaba la importante tradición que supone la Semana Santa para Villarrobledo. Una época de recogimiento, pero también de compartir entre vecinos y de disfrutar con las personas que estos días visitan la localidad. Villarrobledo es una fiesta que se remonta en los tiempos y es una fiesta que siempre se ha celebrado. Y es una fiesta que siempre se vive de esta manera, conforme está la plaza. De una manera, con el sentimiento individual que tiene cada uno, esos sentimientos que todos tenemos dentro. Y luego, aparte, es una fiesta de salir a la calle, de relacionarse con los vecinos y estar un rato juntos. Es una fiesta donde muchas partes de la familia que tenemos fuera y de las amistades vienen a visitarnos. Y, gastronómicamente, también son unas fiestas importantes, aparte de lo que tiene en sí esta fiesta. Y, por lo tanto, yo creo que lo más importante en esta fiesta, y a lo que invito a los ciudadanos de Villarrobledo, es a estar en la calle a vivir lo que es la Semana Santa entre todos los ciudadanos de Villarrobledo, todos los vecinos, desde un sentimiento, pues yo creo que un sentimiento profundo, un sentimiento de lo que nos dicen desde hace más de 2.000 años, una historia que pasó, pero que no es historia, es una historia que yo creo que hay que revivir en el día a día. Y es uno de esos sentimientos que están en sentimiento cristiano y, por lo tanto, yo creo que es algo que hay que fortalecer. Y en eso estamos todos los ciudadanos de Villarrobledo, que somos los que llenamos las calles, como se ha visto en la procesión, y los que estamos llenando ahora mismo la Plaza Vieja y todo el pueblo, porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día, como decían los antiguos, de estrenar algo y de salir a la calle y de relacionarse y de saludarnos y de vivir todos juntos.